¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un gran saludo a la gente de Aysén. Y a toda la gente de la Patagonia. A la gente de Chiloé, de donde mi abuelo es Santiago, pero vieron todo su vida en Chiloé. ¡Puerto Ibañe! ¡Puerto Ibañe! ¡Grande! Esta canción es de nuestro cuarto disco. Se llama Big Monters Aventura. ¡Puerto Ibañe! ¡Puerto Ibañe! ¡Muchas gracias! ¡Puerto Ibañe! 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 Ahora, bosques, allá quiero estar No en otro lugar, en esta ciudad Donde crece la mediocridad El sueño se hace más real Como en ancestrales escritos Suficiente para mí En el encuentro primordial Una ciencia antigua Que se ha descubierto Una tierra alquimia Para la nueva vida Es tiempo de mostrar respeto Al ganente árbol viejo ¡Suscríbete! 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 Pero se posguen sus manos sonreras y aquí a su figura Una habla que se arrastra con un sillón de crías Y tal era el vencido de los tiempos Porque se casan duras y el último momento Hace algunos meses de todo un primitivo bosque Un ser de luz que flotaba, te hablo Calma en tu mano, todo ha sido en vano Ves que la colina, noche se iluminó La obra de Macamá La ciudad hermosa Hora de empatarlas No asuste de estar más Converse con varios seres Me dijeron Calma Ya intervenimos Converse con varios seres Siempre me deciden ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!